Sí, está con nosotros nuestro director general y una comisión de funcionarios de primer nivel de la Comisión Nacional Forestal y lo más importante que viene gente también de Banco Mundial, los cuales van a llevar a cabo un recorrido en diferentes zonas del estado para checar proyectos y ver avances que tenemos en nuestros programas en Comisión Nacional Forestal. Son gentes de Banco Mundial que vienen a hacer una especie de visita aquí al estado. ¿Dejará algo positivo esta visita? Pues desde luego es una forma de checar los avances que en la administración hemos tenido por parte de CONAFOR. Bueno, creemos que son muy positivos y bueno, pues qué mejor que alguien nos venga a supervisar y a calificar en ese sentido, avalar los trabajos que se han llevado a cabo durante toda la administración. ¿Cómo estás hablando ya en la de 6 años? Pues ya estamos en los últimos afines de las metas que hemos tenido. Hay muchos avances en Durango en cuanto a producción, en cuanto a certificación, a recuperación de áreas a través de programas de reforestación, de restauración, servicios ambientales que también se ha avanzado bastante en esta administración. Entonces creemos que es un balance muy positivo, pero qué mejor que nos lo vengan a calificar nuestras autoridades y gentes también que son quienes están participando de alguna manera en lo que es la supervisión y la certificación de las actividades que se llevan a cabo. ¿Algo que se ha quedado en el salario? Pues yo creo que el gran pendiente que a mí me queda es no haber podido integrar a la comunidad de Santa María de Ocotán al aprovechamiento forestal, que es algo que nosotros nos habíamos fijado como metas casi personal. Sin embargo, pues también somos respetuosos de las decisiones por parte de la comunidad. No quisieron ellos integrarse al aprovechamiento forestal. Sin embargo, les hemos ayudado en diferentes programas de restauración, de reforestación, aunque desde luego las necesidades son muy grandes para esa comunidad. Es la comunidad más grande de todo el país. Entonces, pues ese es un pendiente que nos queda. Sin embargo, dejamos bases, dejamos bases porque se elaboró un reglamento interno que si bien no lo aprobó la Asamblea General de la Comunidad, pues sí está ahí ya como una semilla para cuando ellos se decidan, cuando lo consideren ellos conveniente, pues ya tienen avances.